Desde Pro Barranca Bermeja se organiza un evento especial en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, teniendo en cuenta que es uno de los temas con los que más se pretende proyectar a Barranca Bermeja. En el marco del Día Mundial del Turismo, en la mano de la Federación Turística de Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, llevaremos a cabo el conversatorio Repensar el Turismo en Barranca Bermeja, dirigido principalmente a los actores del turismo de nuestra ciudad y de nuestra región. Junto a FEDETUR Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pro Barranca Bermeja invita a toda la comunidad a participar de este conversatorio. FEDETUR compartirá su visión y desde su experiencia nos orientará cómo podemos potenciar, fortalecer el turismo para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Será el día 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Superestrellas. Deseamos que los empresarios aprovechen este espacio académico y de relacionamiento. Diferentes exponentes brindarán una visión sobre cómo desarrollar el turismo en el distrito y la región. De esta manera, se reitera la invitación a este conversatorio que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Hotel Superestrellas. ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video